Aquí estamos gente otra vez, vámonos, seguimos, seguimos Aquí estoy gente, gracias por esperar, perdón por esta mierda ¿Crashéó el juego? Yo que sé, un crash al día no hace mal tampoco Bueno, seguimos Tampoco me preocupa aún No, en el peor momento no, o sea, podría haber sido mucho peor Imagínense que estuviera a punto de pasarme algo Y que por el crash no me lo hubiera pasado, algo así, imagínense ¿Sabes? Ahí sí que me hubiera enfadado bastante, pero Que crashé al morir Pues oye, pues muerto estoy, ¿sabes? Tampoco me preocupa mucho Es Bethesda, no me sorprende A ver, Bethesda tampoco tiene tantísimos fallos No es Bugisoft del que estamos hablando Bethesda tiene algunos fallos, sí Pero porque... oh, oh Pero porque tiene juegos muy complejos Como por ejemplo Skyrim Es normal que Skyrim tenga fallos O el Fallout, correcto Skyrim y Fallout es lo mismo El mismo motor gráfico El mismo sistema de juego Lo único que cambia es La historia que quieras meter y la estética Y que... y ya está, vamos Es lo mismo, Fallout Y Skyrim es lo mismo Espérense, ¿dónde coño estoy? Ah, vale, ya veo ¿Dónde está mi gente? Me gustaría Volver al refugio a recuperarme Porque creo que dentro del cine va a haber gente malvada ¿Qué abajo me saluda? Hola, MN223 Entonces tampoco esperemos mucho de Assassin's Creed Origins Dice Estridor... Estriderokami Estridokami O Estridokami No sé cómo lo pronuncie En esta puerta hay una cerradora Parece que si tuviera la llave podría abrirla ¿Dónde está mi gente? Esta puerta está cerrada ¿Qué le pasó al meme o una linterna? ¿Qué le pasó? No le pasó nada Bueno, lo que... Eso, que a mí el Assassin's Creed Origins... Origins... No sé cuál es el Origins El de... El que yo quiero decir es el que está en Egipto Pues a mí ese me gustaría jugarlo La verdad Vi un gameplay y me gustó Todos sabemos que vine aquí Por el café Cajuna, te miro mientras juego al LOL Perdió su vida en el LOL No me importa si Assassin's Creed Origins Es malo Yo no creo que sea nada malo, eh Es que lo estuve viendo y me parece un juegazo Matando cocodrilos ahí Tienes un alcohol, no sé qué En el antiguo Egipto No sé, tiene una premisa original Una habitación muy pocas veces vista en un videojuego O ninguna vez vista en un videojuego Porque yo no recuerdo ningún juego así De esas características Eso sí Que va a ser la misma puta mierda de ir saltando de aquí para allá Vale, eso sí Eso lo sabemos todos, creo Pero bueno La mecánica era buena Entonces que la repitan mejorándola No me parece mal Yo me quedé Yo realmente solo he jugado un Assassin's Creed que me gustara Que fue el Black Flag Black Flag Y me gustó precisamente porque era el anti-Assassin's Creed Saben, todo el mundo lo decía No parece un Assassin's Creed Es el más diferente de los Assassin's Creed Precisamente por eso me gustó a mí Porque a mí los otros no me gustaban demasiado Morí de risa cuando cantaste eso en el video de Home Sweet Home Jugaste con el monito No me acuerdo Es el inicio de la hermandad de los Assassin's ¿Qué pasó? A ver gente Los que están ahí diciendo Oh, ¿qué pasó? Se cayó el directo Yo qué sé Son cosas que pasan Se creció Y después tuve Reinicié el ordenador Y ya está Porque no me volví a abrir Y bueno Pasa nada Ustedes créanme O sea Yo siempre me despido en los directos Capítulo 8, gente Estamos casi en la mitad del juego ¿Debes a destruir mi obra? Sí, hijo de puta ¿Esperabas doblegarme ante tu voluntad? Sí, pedazo de perro ¿Cuál de ellos? Que pensaban poder moldearme Y convertirme en lo que no soy Lo que crearon aquí Es maravilloso Lo desperdiciaron Porque no tenían imaginación Porque no son artistas ¿Tú lo crees o no? Yo quiero controlarme Manipularme Tú quieres detenerme Pero habéis fracasado Porque con el poder del núcleo Puedo crear mi arte para siempre ¿Cuánto llevan? Han pasado 84 años Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Oh Primera persona Están bien Esos cambios de De Ya te envié los links Vale Cuando termine el directo Lo veo ¿Alguien sabe si Cajuna Tiene novia? No, papu Eh, je, 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 je Los mejores entretenimientos deben terminar. La niña, ¿dónde está? Felicidades, has llegado lejos. Si la perseverancia fuera un arte, serías un marco. ¿Cómo puede no tener? Nadie me quiere. Pero al menos... ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Está a salvo. Yo conozco a este tío, al de la voz. Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes, ¿cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante que la mera ganada de la persona. No me quiero caer. Es una sensación muy rara, tía. La silla se acuesta del todo. Me callo, perdón. Y no durará mucho más. Mi obra, sin embargo, continuará. Vaya, vaya con Estefano. Tiene un nombre muy artístico, Estefano, ¿verdad? Le pega mucho. Picasso tuvo su período. ¿Qué es una P? Yo entro en mi período carmesí. Oh, el período carmesí. Eso que es la regla. Contempla mi última creación. No. No. ¡No! ¡Oh, qué malo es el malo! Es un malo muy malvado Ahora tenemos que odiarlo Y matarlo ¿Un buque? ¡Loco cabrón! ¡Loco cabrón! ¿Cómo llegaré a superar esto? Encontraré como Su miedo Siempre inspira Este fan no tiene una... No hay nada como la corrupción de la inocencia Para encender el fuego creativo Y el tío es bueno porque Dependiendo de cómo quiera darle una entonación No puedes llevártela No harías nada con su poder Eres un neardental que no comprende En tus manos ella es inútil A mi hija, hijo de tu puta madre Pues dependiendo de lo que quiere Si quiere puede poner varias voces, ¿sabes? Voy a por ti, gilipollas Tío Este juego es una puta maravilla Voy a por ti, gilipollas ¿Ustedes creen que eso es una frase... ¿Ustedes creen que eso es una frase normal Para un videojuego hoy en día? Voy a por ti, gilipollas Y ya está, ¿saben? Se salen las frases de Sebastián Le falta un poco más de carisma Pero... Las frases que dice son muy épicas Madre mía Madre mía No, 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 no Gente, dejen de preguntar Si voy a jugar con no sé quién O con no sé cuánto No viene mucho al caso O sea, no, no Por ahora, bueno Si les responde a la pregunta No voy a jugar con nadie, ¿vale? Agáchate, agáchate, puto Agáchate En todos los juegos que juego Hay unos ojos extraños Agh, gata Perdió su vida en el LOL Náñá, ná, ná, ní, nol De mi espilador Perdió su vida en el LOL ¿Qué? F*** Agh Fajuna, ¿no te gusta el LOL? Sin más Me gusta la canción de Perdi su vida en el LOL De Mr. Jagger Perdi su vida en el LOL Deberían hacer la banda sonora oficial del puto LOL Es lo que le pasa a todo el mundo Que pierde la vida ahí La vida ahí Tentáculos y un ojo A mi esto me huele mal ¿Qué te huele a ti? Señora Avariat ¿Tu ni que es una mierda? No hombre, no lo sé A lo mejor en tu cara eso tiene sentido Y es una genialidad O a lo mejor es algún personaje que te gusta Señora Avariat Pero si es señora Tendrías que haber puesto SRA.Avariat Si no suena como SRA.Avariat 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 ¿Sabes? Pero bueno Tengo un montón de gel rojo Demasiada droga Punta ¿Qué? Nos piramos a nuestro mundo mágico de colores Donde todo es felicidad y amor Y gatos Oh tío Juan No escuchaste lo que dije hace dos minutos ¿Verdad? Los tentáculos son perturbadores Dice Pero tú me puedes llamar como quieras Mientras me llame Guapetón Guiña Guiña Es mi amiga ¿Vale? No vayan a pensar Que me tomo esas confianzas Con todos los suscriptores Que hay por aquí Pero por ella tengo confianza Para hacer esa broma Bueno que coño No me tengo que justificar Esto es el puto Twitch Joder Aquí puedo decir lo que me sale de los cojones No sé si es verdad Pero Si algún día vienen a censurarme Pues ya les diré Oye que Ahora empezarás a decir Tacos Ya lo decía en YouTube Por eso me desmonetizan Un montón de mierda Si Si Oh si Mucha munición deliciosa Mmm Potencia de fuego Me gusta Era bromita nomás Diles Se Es Twitch Mierda Que le follen a todo el mundo Ay se sale Twitch Tío Creo que puedes decir Lo que te dé la gana Más o menos 4500 de Hell Solo A ver ¿Hay alguien hablándome? Guap Lo tuyo es mala suerte Tal Bueno Cajo un orgasmeando X de broma Jaja LOL Tío es tarde Corro el riesgo de empezar a decir tonterías Es viernes Por la noche Me bebí ya Tres o cuatro coca colas Y estoy un poco Uh Uh Casi tío Ya casi podríamos tener la salud al máximo Y ser los más pros del LOL Eh Ya que estamos en Twitch Te cagas en mis muertos Bueno Si quieres Pero no soy especialmente ofensivo O sea No No es que esté todo el día conteniéndome las ganas de cagarme en su puta madre No soy así De normal soy un tío tranquilo No insulto ¿Sabes? Ahí es de noche ya Joder Y tanto Aquí son las 11 y 21 de la noche Es viernes 13 A mí me pasa eso Cajo Coincidencia No lo creo ¿Dónde está mi droga? Creo que era por aquí Esa música ¿Alguien la reconoce? ¿Eres estudiante Cajunat? ¿Qué estás estudiando? Te recomiendo que veas mis Eh Si O sea Preguntas y respuestas Si quieres saber más sobre mí Te espero Ahí tengo Todas esas preguntas En plan La total absorción De sus poderes La subyugación De su voluntad Será Arte En el sentido amplio De la palabra ¿Pero qué es el arte? Sin público Te necesito aquí Para concretar La obra No es así como va a terminar Que duro es Sebastián No es así como va a terminar Ustedes imagínense Una situación en su vida En la que puedan decir No es así como va a terminar O sea Y hacerse el duro Y además que te estén escuchando Alguien No vale si estás tú solo Pero si estás con gente Y puedes decir algo así Yo soy ¿Qué es una que prefiere? ¿Salir a jugar con mis amigos? ¿O ver el directo? No conozco a tus amigos Pero si te refieres a los míos Preferiría Bueno Mañana voy a salir con ellos Así que Me gusta compaginarme Podría salir Pero Voy a salir mañana No Tú a nosotros no Tu muerte Será arte Es hora De firmarlo No te puedes esconder De lo que no puedes ver Me conozco un poquito Este juego Y sé que no Los monstruos no se matan Yo que sé Solo dándoles tiros Y ya está ¿Verdad? Normalmente hay algo A lo que disparar En algún momento Oye Que decepcionante El maldito violador este Psicopatrito de perra Fíjense Ahora tengo una super pistola Pues no sé Pero Matiéndote tiros Hasta que te mueras Eh Oye Oye Vale pues sí Ese man solo quiere hacer Un vídeo para Youtube Y luego decir Que es un experimento social Yo se imaginan Tío Se imaginan que Que pase algo así Viendo como va Youtube Cualquier día pasa Cualquier desgracia Aunque seguro Que le desmonetizarían El vídeo Eso seguro Pero estaría ahí el vídeo Oye lo de autoapuntar Es de risa Mato a Sebastián Y pasa esto Esas manchas de sangre Me parecen Innecesarias Estropean No sé si Es como muy falso Saben Es como A ver Si es una vista En tercera persona No tiene sentido Que nos hagan daño Y que la pantalla Tenga sangre El primer malo Que matamos así Como a tiro A tiro limpio ¿Qué no? Me estás comiendo Un poco Hijo mío Ah vale 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 Esto no me gusta Pínchete tu buena droga Sebastián ¿Cuánto más podrás soportar? No sé Si no sirve de nada No puedes esconderte siempre Salga para mí Eres un poco gay Muy raro Esa última palabra ¿Qué quiere decir? Ni siquiera existe ¿No? O sí Está teniendo una conversación Muy estúpida ¿Sabes? No sé Está cagando Esa frase es muy rara Seguro que hay más munición Por ahí Oh hijo de perra Depende de las jeringuillas que tenga Ahora te digo Pocas O ninguna ¿Qué es eso de flisteo? ¿Qué estás contando? Oh hijo de perra Oh sí Mi dulce dulce droga A ver Cuando haya terminado contigo No quedará nada Oh 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 Ah vaya vaya Ahora te dedicas a romper cosas Poco 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 la verdad Creo que Correr no sirve de nada Corre primo Sí A mí tampoco me gusta Que repita diálogos Cada golpe Es innecesario Y además le quita Un poco de seriedad Al asunto ¿Verdad? A mí tampoco me estaba gustando Eso Espero matarlo pronto ¿Cuánto más podrá soportar? Correr no sirve de nada O sea que cuando dice el frierteo ese Quiere decir que me va a clavar la daga ¿No? Me voy a dejar morir un poco Antes Prefiero reiniciar ¿Sabes? No puedes esconderte siempre Uff Esta mierda es difícil Hola gente Cuando haya terminado contigo No quedará nada Yo mismo me ocuparé de ti Tío lo de autoapuntar Se quitó algo Correr no sirve de nada Correr no sirve de nada Cuidado con el fristeo Cuidado con el fristeo Corre primo Corre primo Oh sin munición Sin munición Sin munición Pisa el de primo Ay gente No me pinche verdad No puedes esconderte siempre ¿Por qué a mi? ¿Por qué? Oye ¿Qué pasa? Cuando hayas terminado contigo No quedará nada Voy a hacer una cosa Voy a bajarle el volumen Lo necesito para saber Cuando se está teletransportando Y tal Esperó Correr no sirve de nada ¿Dónde estás hijo de puta? No puedes esconderte siempre Saldrá para mí Cuidado Ya está comiendo Vamos a ver si puedo hacer algo aquí Cambiar dificultad Sí señor Eso Ah fíjense Una vez reducido el nivel de dificultad No podrá aumentarse de nuevo No pensé que Que era como en el Skyrim En plan Ah lo bajas y ya está ¿Sabes? Y luego lo puedes volver a subir Y tal Pero Claro Ciertamente Si lo bajo La recompensa Al pasarme el juego No va a ser la misma Tío Creo que lo voy a bajar Es que normalmente Me los paso a la primera Lo han visto Este me tiene un poco harto Hasta luego Gracias por estar aquí Yo también lo voy a dejar De aquí a media hora Como mucho Cuidado Cuidado Pírate No Yo sé que me estoy hartando De ti Correr no sirve de nada Te quita un montón de vida Con eso Se está metiendo dentro de la pared Hora de usar la escopeta Solo tengo dos carcuchos Preparate para morir Deja de moverte Si Me voy a dejar de mover Para que me mate Cabrón Más me estoy hartando Yo de ti Hijo de puta Venga droga Eso es lo que hace falta en la vida No droga No sé Pero este tío es duro ¿Dónde está el hijo de puta? No Filisteo No Esas cosas amarillas explotan Creo que alguien lo estaba preguntando Por el Por el chat ¿Alguien le puede decir Que se muere de una vez? ¿Cuánto más podrá soportar? Corre primo No es que te van a destripar No puedes esconderte siempre No es que te van a destripar Cállate cabrón Eh, eh, eh Eso no se supone que debería haber pasado No, escóndete prima Creo que lo voy a poner en fácil Cuando haya terminado contigo no quedará nada Paso de esta mierda A lo mejor me arrepiento de esto pero bueno Si quiero pasarme este juego algún día En el canal Lo tengo que poner en una dificultad más tarde Porque es que no solo es este bicho Estamos en el Vamos a ver si se nota la diferencia de dificultad A lo mejor ni se nota En la jugabilidad Solo aumenta yo que se Alguna cosa Tu sangre a tu perro Bueno aquí también nos vive eso si Irene Pascual aún siguen aquí Aquí seguimos si Aquí sigo si No te voy a dar mi sangre Ahí su hijo de puta Por si me lo quito Tengo lleno esto Maldito Vas a pagar por eso No puedes esconderte siempre Ahora me dice sangra para mi Me dispara una puta mierda Esas balas le tenía que haber dado Esas balas le tenía que haber dado Morrer no sirve de nada Bueno la oscuridad era el Nos vemos Yo supongo que cuando me acabe esta mierda Ya acabaré también Corre primo Corre primo Hola Yandel Te llevas un rato insistiendo en que salude A ver Puede ser uno de los enemigos mas pesados que conozco Sangra para mi Que si ya lo se Que te gusta hacer rollo Solo me queda una bala Cuando haya terminado contigo no quedara nada No es el enemigo final eh No es el enemigo final eh Aunque podría serlo Mi hijo de perra Por la dificultad Claro le tuve que bajar la dificultad y todo Deja de huir Tu muerte es inevitable Correr no sirve de nada El arma cheta No tengo arma cheta No es el enemigo final No puedes escogerte siempre No puedes escogerte siempre No es el enemigo final No es pesado el hijo de puta no? Y no es resistente no? Que vale No vale no vale eso no me parece que sea Si señor Si señor Jesucristo Que estas en el cielo Oh por dios Oh jesús María y José No no es el fle... Logro desbloqueado Fin prematuro Me quedaba tanto por crear Has destruido mi legado Mírame Me has convertido en una obra maestra Debo grabarlo Debo grabarlo Si tuviera mi cámara ¿Donde esta? No se no se que pasa eh Estoy un poco mosqueado Me acaban de dar un logro Queda tiempo Para una... Última foto No... ¡Lily! Se va a acabar el juego? Tranquila cielo Soy yo Papá No... No lo eres Papá esta muerto Cielo... Sé que te dijeron eso... Pero no es verdad... Lily... Por favor... Yo... Si es verdad que este es el final... Me habrá arrepentido de cambiarlo a fácil... Porque me pasé todos los juegos normal... Y el último malo lo pongo en fácil... Seré estúpido... ¿Saben? Me lo podía haber pasado fácil desde el principio... Pero yo tenía entendido que este juego tenía 17 capítulos... Que cojones... No... Que cojones... Aléjate... No puedes quedártela... No... Me cago en la fruta que me cadeo... ¿Qué es esto? No... Me cago en la fruta que me cadeo... ¿Maira? Yo ayudaré fuera... Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte... Kidman... Ella sabía lo de Maira... No... No... Pero me puedo callar... Si me dejas entrar... Mierda... Mierda... No... 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 Capítulo 9 No ha acabado el juego, gente No ha acabado Coño, la puta tensión de mi vida, tío Qué mal rollo Fíjense, aquí está la peña El negro de arriba es el que nos salvamos Vale Y este es el fotógrafo raro Ah, su ojo era como un objetivo Pero, tío, qué rayada, ¿no? Qué puta rayada me acabo de meter A no ser que este sea el puto final Porque yo ya no sé qué está pasando Pero ¿Vieron eso, tío? Fue super Fue impactante porque parecía que había vuelto Kubrick El del primer juego Kubrick se llamaba, tío Parecía que había vuelto Kubrick Este juego es más largo que las noches que paso llorando por ella Ay, por Dios Llevamos 7 horas y 18 minutos de juego Lo cual Creo que es una duración considerable Y sí se podría acabar un juego aquí Pero según tengo entendido Hay 17 capítulos O sea que quedan todavía 8 Y parecía que entraba Kubrick Y era la mujer del tío Fue buenísimo Una especie de cameo del primer juego Me gustó Este símbolo Este símbolo me resulta familiar Como si lo hubiera visto en el mundo real Ah Este símbolo es raro ¿Dónde estoy, tío? Coño ¿Cómo cambiaron de escenario? No, ahora es un escenario diferente Más guapo Déjenme un segundo Shift-Tab Creo que eran El logro que me dieron se llama Fin prematuro Y dice Has puesto fin a una actuación sangrienta ¿Por qué se llama prematuro? ¿O por qué te dan ese logro? No lo sé ¿Ya llevamos 3 horas de directo? Uf Hola, cago Acabo de llegar de la universidad ¿Quién coño eres tú? ¿Qué carajo eres tú? ¿Qué era eso? Qué bomba de juego, ¿no? Gente, tengo ganas De subir este juego a YouTube Porque Me parece un puto juegazo Simplemente Y Creo que la gente debería verlo Sé que ustedes estuvieron aquí viéndolo Y es guay Pero creo que la gente Yo qué sé Sus 10.000 personas Deberían ver el juego De mi canal, ¿no? 10.000 visitas Que es lo que tuvo El último vídeo de esto Pero por otra parte Siento que no tengo ganas De subirlo Porque Por ejemplo Si me da por subir este vídeo ¿Quién realmente va a ver 3 horas de vídeo En diferido? Son un poco largos Estos vídeos Si yo no No Sube lo cajo A tomar por culo las políticas No, si no es por las políticas o no Es por si lo van a ver ¿Saben? No importa No me importa No ganar dinero subiéndolo No voy a subir ningún vídeo De aquí al lunes Pero tengo que decidir Si subir estos juegos o no ¿Saben? Por lo menos Por lo menos este Que me parece la hostia Pero que largo es Ya llevamos 7 horas Sube en parte Yo si los veo Pártelo en capítulos De 40 minutos cada uno Entonces tendría como 15 vídeos No es más fácil Que quien quiera Vea 40 minutos de ese vídeo Se vaya Y luego al día siguiente Vuelva a ver 40 minutos de ese vídeo Que subir 80 vídeos No sé qué está pasando Pero Ya los porté El vídeo anterior No lo sé ¿Ustedes qué creen? No lo suba De verdad Que no mucha gente ve 3 horas Claro que no Es que es lo que pienso yo Que No sé Por ejemplo He estado viendo Richard Betacode Que es otro streamer Y youtuber Y él sube los vídeos De como Entre 40 minutos Y una hora Los hace en Twitch Y esas partes Las va subiendo A lo mejor Yo debería hacer eso En plan Aunque esté 3 horas Aquí con ustedes Pero En plan Cada hora decir Bueno gente Hasta luego No sé qué Y cortar el directo Subir esa parte Aunque también lo puede dividir En partes Mediante Twitch Al exportarlo Se puede dividir En partes Con Twitch Hay una opción Que te dice ¿Quieres dividirlo En partes De a cada Tantos minutos? Y tú Ah sí Me parecería Un poco absurdo Yo veo El subirlos Por capítulos Pero en plan Capítulo 1 Capítulo 2 Ah no sé No sé Qué es de mi vida Es que estoy Decidiéndome Entre Subir Juegos Al canal Y no O recopilación De momentos Y te quitas Del relleno Sí Pero eso ya me supondría Una edición Que no me compensaría En el tiempo Es que vídeos De más de una hora Nadie los ve Oye No tengo Claro Algo Diario ¿Vas a subir Directos De aquí De Twitch? No lo sé Es cierto Puedes hacer Directos Acá De una hora Y media Máximo Pero luego No tener Problemas Con la Subida de YouTube No lo sé No lo sé Gracias por sus consejos Pero no sé Qué haré No tengo Ni Ideas Tengo que decidir Entre dos cosas O hago Solo el canal De vídeos Cortos De entretenimiento Más pequeño Que si les digo La verdad Me suelen ir mejor En el canal Ya tenía Medio decidido Alguien está buscando Que le meta un tiro Y se lo voy a dar ¿Quién es esa? ¿Mí? Parece que los quemaron Vivos No lo sé Les puedo apostar Algo Yo creo que Por ejemplo Si hoy me da por resubir El directo Que hicimos El otro día De Devil Within No va a llegar A las 10.000 visitas De aquí a Yo qué sé Tres días Porque ahora Youtube dice Que las cosas Se alcanzan Con más tiempo No sé qué Blablabla Y también es verdad Que cada uno Ve el vídeo Tú extra Ves un vídeo Que dura Una o dos horas O tres quizás Y dices Ni entro ¿Sabes? Ni entro Porque ahora mismo No tengo tres horas Para verlo A lo mejor Lo veo el fin de semana Y a lo mejor La gente se lo deja Para el fin de semana Y luego ya El fin de semana Dicen Yo no me da tiempo De A lo mejor El fin de semana Llega Y se van de fiesta Y dicen Yo al final No me dio tiempo De verlo Y ya lleva Siete capítulos Y claro Si no he visto El primero ¿Para qué voy a ver El séptimo? Y al final Me quedo sin visitas Por lo que casi Mi decisión es esa Gente No subir Los directos De Twitch A Youtube Y que se pierdan Como lágrimas En la lluvia Me da pena Porque son muchas Horas de metraje Que están guay Son juegos largos Que están súper interesantes Yo trabajo De guardia de seguridad Y lo veo Cuando trabajo Hombre Eso está de puta madre ¿Sabes? Si eres alguien Que puede Que pasas muchas horas En un sitio O para la gente Que estudia Por ejemplo Y dice Yo me pego Todo el día estudiando Y me pongo Tus vídeos De fondo Si para eso Es perfecto Pero Tengo que decidir No se pierden Los guardas En mi cocó Estoy más perdido Que el diablo No me extraña Porque el juego Es muy psicodélico Estoy cerrando Prácticamente Y simplemente Hablando con ustedes Y tal De la vida Y del devenir De mi canal Que me gustaría A mi Subir este vídeo Y el anterior Y que la gente Lo viera Y le gustara Y fuéramos todos Felices los cuatro ¿No? Pero Me temo que no voy a poder No No Debo No debo hacerlo Igual les parece extraño Pero Tal y como funciona Ahora mismo Youtube Sería contraproducente Lo cual Igual no entienden Y lo comprenden ¿Eres Mike Smith? ¿Pepe Daxel? ¿O Fitz Fritzeral? La neta Que no se vaya Sin un saludo No hombre Felices los cuatro Felices los cinco Creo que voy a hacer eso Dejar el canal de Youtube Para vídeos cortos Se usa para abrir algo Pero de ti Depende descubrir Que se supone Que abre No sé A lo mejor Es que si subo Un vídeo De cuatro horas Al canal La gente se piensa Que estoy loco Sin embargo La gente sube Vídeos De Lo mismo Pero en cuatro vídeos Y ya Eres una persona normal Bueno ¿Para qué me pongo a pelear? Tío Yo no sé Para qué peleo Si me voy a morir ¿Vieron el meme ese? Coño Que me cortó el cuello Y no me di cuenta Querrás decir Felices los trescientos setenta y dos mil Sebas acaba de dar en el punto Eh Dice ¿Podrías crear un canal Donde están todas las series largas? Es una idea que he pensado Sebas Pero qué No sé tío No es fácil En plan Tres putos canales O cuántos canales Tres canales Y uno de Twitch En plan Que voy a dedicar mi vida A esto A tener varios canales Me gustaría tener uno solo Pero ciertamente Mi audiencia Está dividida Entre gente Que me conoce Por vídeos cortos De entretenimiento Y que le gustan solo vídeos cortos Eh Makiro dice Sí Lo que tengo pensado El canal de YouTube Para juegos cortos Y demos Y este Twitch Para directos Y juegos largos Sí ¿Cuánto más piensas Seguir en el directo? No lo sé Más teme ya Solo estoy hablando aquí Con ustedes No sé Y de paso Pues mire Sí estoy avanzando En la historia Pero Me gusta hablar Con ustedes De esto Porque llevo pensándolo Y quizás ustedes Me den Alguna idea Arrojan un poco de luz A mis pensamientos O me aclaro un poco Por hablarlo en voz alta Simplemente Y Le pregunté a mi partner Manager de YouTube Que es la persona Que se encarga De asesorarnos Y tal Los directos No quedan aquí Madeline En Twitch Los vídeos se borran Y la gente no ve Vídeos en diferido De Twitch No les interesa La filosofía Es bastante distinta Y no No se ve Eh Nicolás Pro Nos vemos Entonces Pues ahí estoy Dándole vuelta Es muy difícil Mover la audiencia Pero quizás Si me hago Otro canal Para series largas Tendría Tres canales Otra opción Es coger Cajumova Miki Miki Hola Miki Miki Oye Cajum Por el momento Puede ser Como va Puede que todo en YouTube Cambie de un tiempo Para otro Solo relájate Y disfruta De los juegos Si Eso es una forma De verlo Esta una está Como un borracho En cantina Y nosotros Somos el cantinero Escuchando sus penas Y aconsejándolo Hombre Al final Ustedes son los que me ven No todos No los que están aquí Son todos Son 60 personas Son una pequeña porción Pero si Si tuviera 60 personas Delante de mí Hablándome Les haría caso Dice Pues digamos La gente como yo Que no tiene tiempo De ver estos directos Les gustaría ver La serie completa No lo sé Voy a poner Una encuesta En YouTube Pero es que Valoro Esas dos opciones Miki Miki Creo que por aquí Ya pasé Valoro La opción De Crearme un canal Solo para series largas Un canal nuevo Caju Largo Las cosas Largas De Caju O Yo veo Tener tres canales Es que eso es agotador Gente No me gusta tener tres canales Me gustaría tener solo uno Las cosas largas De Caju Si Así se llamaría el canal En plan Lo más largo De Caju Suenan muy mal Las cosas largas De Caju Acabo de llegar Justo por tus vídeos De Saris Missing Y me doy cuenta De que te mudé Hasta Twitch Caju directo Pues si hicieras Un tercer canal Podría ser en plan No los edito Y solo los subo Caju series Quedaría bien Me lo apunto Me lo apunto Pues si Queda bien Caju series Es el más que me gusta Hasta ahora Y me lo voy a apuntar Para Robarte la idea Por si acaso Eh Donde está mi cosa De apuntar Cosa de apuntar Maldita sea Bueno Da igual Aquí Pues eso Gente No es mala idea Pero es muy difícil Es muy difícil Mantener varios canales Me lo voy a pensar Vale Gracias por sus ideas Me ayudan Voy a dejar el vídeo Por aquí Caju series Mola Pero les digo Tener tres canales A votador Y no sé muy bien Que pasaría Pero bueno Lo voy a preguntar Lo mismo me da Subirlo a un canal Que a otro Si se va a ver Si por ejemplo Bueno Da igual Ya se los explicaré Es un poco complicado Pero yo se los explicaré Voy a dejar el vídeo Por aquí Gracias por estar aquí Casi tres horas O más de tres horas Y bueno Nos vemos Gracias a todos Por estar ahí Esto ha sido todo Por mi parte Y hasta la próxima